El reporte climático en ORT Noticias Con Heleno Bojén Gracias, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos en esta tercera participación de la climatología y meteorología y lo que siempre nos trae de momento porque septiembre es mes de lluvias hay que abordar el tema y sobre todo por lo peligroso que pueden ser los fenómenos meteorológicos estamos ya siguiendo muy de cerca a lo que es el huracán Kay el huracán Kay de categoría 2 con viento sostenido de 155 kilómetros por hora y rachas mayores en su centro se localizó a 335 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas Baja California Sur por supuesto ya se reportan vientos de 70 kilómetros a 80 y acumulados de lluvia de 50 milímetros a 80 milímetros esta es la información que tenemos de momento para usted que sigue muy de cerca la información de los fenómenos meteorológicos aún tenemos lo que es la excelencia del aire muy buena, muy buena no los invito a salir aunque la mañana está muy agradable de 24 grados la mañana muy tranquila meteorológicamente hablando para que usted salga a caminar si lo puede hacer ahí en corto pues que bueno y si no pues ahí en casa haga sus ejercicios calistécnicos para que salga a cumplir con sus compromisos al 100% ya tendremos el día de hoy 10 horas 29 minutos de luz solar a partir de este momento y 11 horas 7 minutos de oscuridad vamos a estar nublados de repente más adelante 10 de la mañana, 11 de la mañana cielo parcialmente nublado algo de sol ocasionalmente y la posibilidad para que llueva esta tarde igual que el día de ayer hay 60% el viento lo tendremos del norte a noroeste con 11 kilómetros por hora a eso de las 14 horas hoy la temperatura máxima será de 29 grados una temperatura muy agradable dijéramos la puesta del sol o sea que comienza a oscurecer a las 7 con 49 minutos y mañana mañana jueves estaremos amaneciendo a las 7 con 20 minutos para esta noche noche de mitad de semana tenemos tormentas fuertes pues igual parecidas a las de anoche que dudo más de una hora comenzó a las 9 pero muy temprano a las 6 y media 7 comenzaron los chubascos pero después de los chubascos le dijo la lluvia fuerte hazte un lado porque ahí voy y se dejó caer el cielo hoy también tendremos tormentas fuertes hay un 96% de posibilidad la temperatura para dormir a gusto 24 grados vamos ahora para los próximos 5 días para que tomen notas si es tan amable jueves, viernes, sábado, domingo y lunes mañana hacemos tregua mañana no tenemos lluvias hay pocas posibilidades cielo parcialmente nublado pero el viernes comienza otra vez la madre naturaleza a hacernos cosquillas con el agua y tenemos 40% para tormentas por la tarde el sábado serán 55% para que llueva por la tarde también el domingo tendremos 40% y el lunes otra vez nos vamos sin agua hay un 20% cuando mucho y eso quiere decir que no hay nada las temperaturas para mañana jueves 33 igual para el viernes sábado 32 domingo 33 grados lunes 32 por 21 grados las temperaturas mínimas en la frontera de Tamaulipeca digo por si tiene usted pensado ir el día de hoy o en el transcurso de la semana Nuevo Laredo Reynosa Matamoros Vallehermoso Río Bravo Miguel Alemán todo 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 es agua desde 80% hasta el 100% en la frontera de Tamaulipas en algunas partes está Laredo amaneció con lluvias Reynosa también Matamoros creo que continúan las precipitaciones débiles en Vallehermoso también Río Bravo y Miguel Alemán toda la frontera llueve y llueve y llueve desde ayer y hoy no se escapan hoy hay de 50 hasta 80% en las posibilidades en las temperaturas Tlareo se va con 28 grados la máxima Reynosa 31 Matamoros 30 grados Vallehermoso 31 Río Bravo 30 grados Miguel Alemán 32 grados por 22 las temperaturas mínimas en Sotoramarina ahí les voy estaba en la mañana lloviendo había precipitaciones débiles en Sotoramarina 40% para que continúen las lluvias 94% no perdón hay 94% en Sotoramarina que llueve llueve pero arraja en Ciudad Mante hay 70% para que llueva y en Tampico Madero de Altamira con chubascos hay 100% para que esto suceda en Monterrey Nuevo León hay chubascos también 97% para que esto suceda en Monterrey son 30 grados la máxima 21 la mínima en México en la Ciudad de México 23 la máxima 15 grados la temperatura mínima con tormentas eléctricas en un 86% las temperaturas para Sotoramarina 33 la máxima Ciudad Mante 30 igual que Tampico Madero también a 30 por 26 las mínimas vámonos a San Fernando Abasolo Jiménez Villagrán San Carlos Hidalgo Padilla Güemes y Barretal hijo aquí hay tormentas hay chubascos hay lluvias 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 con actividad eléctrica de 80 a 90% en estos municipios con esto les digo todo en temperatura de San Fernando se va con 30 grados Abasolo 23 Jiménez 26 Villagrán 30 grados San Carlos 27 Hidalgo 26 Padilla 29 Güemes 30 grados Barretal 30 por 20 grados las temperaturas mínimas esta información la pasamos a través de la radio por la cotorra o sea por la máxima autoridad de música grupera la cotorra en el sur de Tamaulipas Llega Ocampo González Gómez Farías Antiguo Morelos Jicotencal ¿Cómo están? aquí hay 70 y hasta 95% de lluvias en el sur de Tamaulipas tormentas 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 y más agua y más agua y más lluvias tenemos en Llega 30 grados la máxima igual que en Ocampo González 31 Gómez Farías 29 Antiguo y Nuevo Morelos con Jicotencal hay 31 grados las temperaturas máximas 23 las mínimas tenemos en Miquihuana Bustamante y Palmillas el altiplano lluvias en un 90% los tres municipios lluvia intensa Miquihuana con 19 la máxima 13 la mínima Bustamante 21 la máxima 14 la mínima en Palmillas 24 la máxima 17 la mínima en el cuarto distrito Tula y Jaumave en Tula tenemos 26 la máxima 18 la mínima en Jaumave 28 la máxima 20 la temperatura mínima con 80 y 90% en lo que es tormentas tormentas aisladas y todo lo que es los aguacerazos gracias muy buenos días regreso rápidamente con luz Elena Hernández muy buenos días y hasta mañana en punto de las 6 gracias Elena Bojel gracias y continuamos